Y cuando decimos tu cuadra, mi cuadra, nos referimos a la cuadra tuya, que también es mi cuadra, o sea, es un nombre creativo para decir que la cuadra es de todo, ¿cierto? Y esta es nuestra cuadra en el poblado, nosotros hacemos parte de la cuadra que hay en el poblado y, bueno, voy a empezar. Mi cuadra, tu cuadra, me cuadra, tu cuadra, en la cuadra te cuadro, no me cuadra, tu cuadra, cuadrado es en la cuadra. Mi nombre es David Zanin, hago parte de Acción Impro y mis manos, aunque parezcan mías, son realmente Jairo Pinzón, que está por detrás, ay Jairo, así no... A David Zanin y Jairo Pinzón los une la improvisación teatral. Su proyecto ha crecido y hace parte de la diversidad cultural que ofrece el barrio El Poblado. Y es una técnica que se entrena sobre todo la escucha, la aceptación, el no bloqueo y también hay que tener un montón de técnicas para que sea más interesante, por ejemplo, pantomima es muy bueno si uno sabe manejar, no sé, objeto imaginario, cierto, para que pueda recrear en escena. Yo arreglo fiestas. Leonardo Aristizábal, un amigo más. Los actores viven y se apasionan tanto que, como dicen por ahí, no lo sienten como trabajo. Bueno, la improvisación a mí se me convirtió como en una filosofía de vida, prácticamente. Trato de aplicar todos los conceptos que tiene la impro en mi vida cotidiana. ¿Cómo así? Si no se obliga, porque todas las mujeres necesitamos compañeros. El barrio para ellos es su casa, su lugar de trabajo y a la vez un espacio de inspiración. Fernando Foronda Fierro. El barrio del Poblado es un barrio pluricultural, pluri de todo. Acá hay de todo, en el Poblado hay de todo. Hay casas con viejitos de toda la vida, hay casas ultramodernas, hay gringos, hay grafiteros, hay teatreros como nosotros, hay muchos bares, hay muchísima vivienda, también muchos edificios. Entonces pasas como por muchos ambientes en un mismo barrio. Hoy probando delicadeces, o sea, probando cosas para saber qué tan ricas están. ¡Bienvenidos! El barrio del Poblado es alegría, el barrio del Poblado es cultura. El barrio del Poblado es un barrio del Poblado.